Como no lo entiendo porque, mira, espectadores no le ibas a quitar porque las 15.000 personas que vieron a Antonio David no lo iban a ver de todas maneras, ¿vale? Que eso es otra cosa que se me ha dicho en redes. Enrique no eran 12.000 y en comentarios eran 15.000. Disculpadme que no me acuerde. Yo no hice queriéndolo de quitarle 3.000 espectadores, ¿no? Igualmente 12.000 y 15.000 son brutales las audiencias, ¿no? Y yo creo que lo máximo que ha alcanzado Antonio David han sido 25.000 o 26.000, o sea que no hay ningún problema. Ojalá llegue a todo lo que pueda y más, ¿no? Yo al final lo que quiero, igual, mira, hace dos años éramos 200 espectadores en un directo, tanto en mi canal como en cualquiera de los otros canales y flipábamos con 200 espectadores. Ahora de repente los hay con 2.000 casi sin respirar. Pues oye, pues si va creciendo en YouTube la plataforma mejor, ¿no? Buenas. Hola, buenas tardes Enrique, buenas tardes al chat, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Primero acláralo de ayer o cuéntalo de ayer, ¿vale? Porque lo comentaste todo muy ligero, te tenías que ir y de verdad que no quedó a lo mejor todo... Aparte, al principio se te escuchaba, no sé si has visto, creo que sí, el directo de ayer, se te escuchaba como un poco mal al principio porque entiendo que estabas en una zona a lo mejor que no... Perdiste un poco de cobertura En la calle ya había aire porque iba a empezar a llover Claro, claro, exacto. Y no se te escuchaba como quisiéramos, ¿no? Entonces si le quiere explicar primero lo de ayer y ya luego vamos con la nueva información, ¿vale? Sí, a ver, yo lo que dije ayer es lo que a mí se me comentó y eso es así, lo que os comenté, la idea que os dije de lo que a mí se me había dicho. La única cosa que sí quiero aclarar es que yo no estoy en Telecinco y yo no presencié nada con Fidel delante, o sea, yo no he sido. A mí me lo han contado, es lo único que quiero que quede muy claro. O sea, a mí me lo han contado una persona que trabaja en Telecinco. Yo, de hecho, yo conozco a una persona y conozco a familiares de otras. Entonces a mí sí me llega información por diferentes sitios. ¿Y exactamente cómo fue? Es decir, ¿Fidel con quién discutió? Bueno, pues parece ser que Fidel empezó una conversación en principio normal con alguien de los directivos. No sé exactamente si era Valdeperas o era otro que hay con Valdeperas. Eso es lo que no tengo claro. Pero vamos con ellos, con los directivos. Sí, ya sea con Alberto Cabezón o ya sea con Valdeperas o cualquiera de ellos. Exactamente. Entonces parece ser que, bueno, pues tenía una conversación de algo que tenían en mente o que habían hablado acerca de continuar con, vamos, dicho coloquialmente, de seguir ordeñando a la vaca, ¿vale? Sí, pero primero lo de ayer, eso es lo nuevo, pero primero lo de ayer, lo de la perrita de Rocío Carrasco. Ah, la perrita de Rocío Carrasco es simplemente que cuando ella se enteró que David estaba hablando en su canal al mismo tiempo que ella estaba en el documental o en la charla o lo que estaban allí, ella, digamos que montó rabieta de niña pequeña diciendo que por qué tiene que hablar cuando habla ella. O sea, que yo ayer hubo un momento en el que lo dije al revés porque yo estaba haciendo cosas al mismo tiempo también. Entonces ella se enfada, se encabrita, porque David está hablando al mismo tiempo que ella. Eso es lo que a ella le ha disparado, por decirlo así. Entonces, bueno, yo me parece que cada cual es libre de hablar cuando le dé la gana. Que además David lo había avisado antes, o sea, se sabía de antes y ella no se ha enterado del problema de ella, porque yo lo sabía días antes, que iba a ser al mismo tiempo que estaba el este en televisión, que no lo veo, iba a estar Antonio David en su canal, entonces igual que lo sé yo, lo sabrá un montón de gente. Bueno, pues parece ser que ella se enteró después, que se enteró que David había estado hablando al mismo tiempo que ella. Entonces luego aquí ya dejemos la imaginación de cada uno correr para donde quiera. Ella se enfadó como que David estaba haciendo la aposta, evidentemente que lo estaba haciendo la aposta. Sí, sí, pero vamos, es lo que te decía ayer de todas maneras, ya modo comentario entre nosotros. Me parece absurdo porque esas 15.000 personas, normalmente que son fieles a Antonio David, no iban a ver de todas maneras el documental. Entiendo que de esas 15.000 a lo mejor podían ver las 1.000 o 2.000, no muchas más, porque entiendo que son las típicas personas que no quieren darle voz y voto a Rocío Carrasco. De hecho es lo que palpamos en los comentarios de la gente y en el día a día, ¿no? Yo ya no lo veo, yo ya no sé qué es. Yo eso lo tengo claro, lo que yo no entiendo es por qué no lo tiene claro ella. Porque yo creo que ella va por otro lado. Ella va como, de lo que va toda la documentación, todo lo que ella está documentando en la serie, que está diciendo que David quiere machacarla a ella, yo creo que va por ahí. Porque ella lo que hizo es que se enfadó porque David estaba hablando al mismo tiempo que ella. Pero vamos a ver, eso se sabía y además hay 50.000 programas, 50.000 cadenas, 50.000 youtubers, pero claro, ella está, es David. Entonces el problema es que es David que estaba hablando al mismo tiempo que ella, como si David no pudiera hablar cuando le diera la gana. Tiene el canal y va a hablar muchísimo. De hecho esta noche a las 9 tiene directo, con lo cual va a aclarar los capítulos 5 y 6 creo que son. Y bueno, como él ha tenido unas vivencias en las cuales ella se toma la libertad de hablar, evidentemente pues él también se va a tomar la libertad de aclarar las vivencias de él, de su verdad, ¿no? Al igual que ella tendrá la suya, ¿no? Que al final vemos que esto es un negocio. Bueno, eso por una parte. Espera, David, una pregunta. El documental de ella, en vez de ser ayer, tenía que haber sido hoy, ¿correcto? Porque está fijado los miércoles, ¿no? O los martes, perdón. Los martes, con lo cual David... Como yo lo he visto en mi Teleplus, yo es algo que no lo estoy siguiendo ahora en público. Yo es que no lo veo directamente, es que sabes que te lo he dicho y es verdad. Sí, ahí ha habido algo raro que había... Sí, por lo que yo me he enterado en redes, por lo visto había un cambio de día. Exactamente. Pero claro, es que los cambios de día, de todas maneras, no le he echado mucha cuenta a eso, porque como los cambios de día en Telecinco, en la programación, son habituales, es algo que tampoco me ha llamado excesivamente la atención, ¿no? Hombre, a mí me llama la atención ahora, con la información que tengo. Hombre, claro, ahora posteriori sí que nos llama más la atención, evidentemente. Claro, porque si es supuestamente, según tengo entendido, si no alguien que corrija, porque yo no lo sé, seguramente iba a ser todos los martes, de 9 y media hasta que dure, o de 10 hasta que dure, y Antonio David dijo que él iba a hacer sus directos. De hecho, como tú dices, dices que lo ha avisado para hoy, con lo cual Antonio David estaba en la línea de seguir hablando cada vez que ella hablara. Y entonces, ahora sí me llama la atención que justo ayer se emitió el capítulo y no hoy. Bueno, dice yo pienso que era los martes, cambiaron el lunes a las 11 y luego el lunes a las 10. Ya, con lo que sabemos ahora mismo, pues puede ser, pero de todas maneras, ya te digo que no creo que hayan, que por esas exigencias de Fidel lo hayan cambiado, ¿no? No lo sé, pero a ver, tú puedes pensar lo que quieras, qué casualidad, ¿no? Hombre, ya, ya, sabemos que son muy insistentes, pero bueno. Y bueno, ¿y la información nueva que nos traes cuál es? Pues la información nueva que traigo es que lo que comenté ayer, que no se oía bien, que los, a ver, una cosa son los colaboradores y otra cosa son los periodistas, ¿vale? Sí. Los periodistas como tal, los que de verdad son periodistas, están hasta las mismísimas muelas. Unos de ellos, sabemos todos, que tenían demandas y que han tenido que tragar porque tenían demandas, ¿vale? Pero están hasta las mulas porque tampoco pensaban que esto iba a durar tanto, punto uno. Punto dos, una cosa era tragar durante un tiempo, más o menos, aparte de que haya la gente fanática, y otra cosa es que, claro, ya les están condicionando y se están dando cuenta que están perdiendo todos sus años de experiencia, todos sus años de carrera y toda la credibilidad de la gente. Entonces, unos con otros... Sí, claro, digamos que el prestigio que tenían antes de la docuserie, que oye, nos podría gustar más o menos la práctica y la forma y la actitud que hablan las María Patiño y compañía, ¿no? Que es verdad que María Patiño, por ejemplo, es muy impulsiva, que grita, pero oye, hace 10 años comentaba algo sobre algún famoso y tenía cierta credibilidad, pero a día de hoy, evidentemente, yo creo que ha pisoteado el prestigio que tenía en aquel entonces. Para mí lo ha dinamito todo completamente. O sea, a mí que María Patiño diga algo, por muy verdad que sea, yo ya no la veo. Claro, eso no pasa. Entonces, igual que ella, con otros muchos. Luego, eso en cuanto a los periodistas, y claro, los periodistas ya están explotando porque están diciendo que al fin y al cabo esto acabará algún día y que ellos comen de su carrera. Entonces, digamos que ya llevan un tiempo, según me dice esta persona, dice que ya llevan un tiempo revolucionado, que los han ido intentando medio calmar o menos y lo han ido consiguiendo, pero que ya no, que ya están hartos, que ya no aguantan, que ya están hasta la hora. Claro, es que date cuenta que todos estos periodistas han quedado marcados y o trabajan en Telecinco o no trabajan en otro lado. Correcto, correcto. Es decir, ¿ahí quién se puede salvar? ¿Se puede salvar, qué te digo yo, para irse a Antena 3? Poquito, no sé si Gemma Lope algún día, no sé si poquito, me refiero de Sálvame. ¿Qué poquito se pueden salvar para el día de mañana cambiar de cadena realmente? Como colaboradores, periodistas, no sé. No, ya no cambias de cadena, sino cualquier trabajo que te pueda salir en cualquier sitio o cualquier reportaje que quieras hacer, está tirado al suelo. O sea, no tiene credibilidad. Tú vas a presentar a cualquier sitio, oye, mira, que te traigo este reportaje, ah, vale, no, déjalo ahí. Y no te van a hacer ni metero caso. Entonces, pues creo que se están dando cuenta de que esto hay que pararlo ya y parece ser que estaban revolucionados. Eso en cuanto a los periodistas. Pero hay colaboradores que sí tienen un prestigio de años y sí tienen informaciones que han sido veraces, comprobadas o contrastadas o que la gente que les ha pasado la información era verdad y que, bueno, pues unos se han tenido que tragar, otros se han revelado, por decirlo así, pero que también están hasta las narices, que no quieren seguir en esa línea, que no, que quieren ser libres de poder hablar lo que ellos quieran. ¿Vale? Lo que te dirá. Entonces, entonces parece ser que en Telecinco, pues digamos que se les está cociendo una bomba que va a estallar en cualquier momento. Y están bastante revolucionados. Luego, otra cosa que es curioso lo que me dicen con lo que pasa. A mí me dicen que Fidel había exigido a determinadas personas en la, parece ser que ayer una charla de las que hacen después de la documentación o algo de eso, ¿no? Entonces, que había una serie de gente en plato que no eran las que Fidel había dicho. O sea, no sé si eran dos o eran tres o era una, pero había otras que Fidel quería y no fueron los que estaban. Según me ha dicho una amiga, al margen de todo esto, parece ser que Matamoros sí estaba en esa charla que dieron. Y yo sé que Fidel no es uno de los que le gusta precisamente, con lo cual también me cuadra lo que me ha dicho esta persona. Es decir, que Fidel y Rocío Carrasco se han metido tanto, tanto en las entrañas de Telecinco y de la fábrica de la tele que es incluso capaz de exigir qué colaboradores a dedo son los que más le caen en gracia para que estén en los debates, ¿no? Pues supuestamente es así, porque me dicen eso. Me dicen que él estaba diciendo que faltaba la gente que, digámoslo entre comillas, la que había pedido no era toda la que estaba en ese supuesto debate, que no sé si eran ocho o eran tres, eran cuatro, no lo sé. No lo sé porque no lo he visto. El caso es que me dicen que él había pedido una serie de gente y que no estaba. Según me cuentan, según a mí me cuentan, están intentando ya meter gente que discrepe. Eso ya lo llevamos días viendo nosotros. Ya lo hemos visto en vídeos que subís vosotros, estamos viendo que hay periodistas que hablan, hay gente que ya no traga. Sabemos que Gema y Matamoros siempre han estado un poco revolucionados y tragando a tregañadientes, pero marcando su terreno, entre otros, ¿no? Entonces, sí me cuadra lo que a mí esta persona me dice. No, no, totalmente, totalmente. Sí, sí, y yo creo que iremos viendo conforme, porque al final lo que marca todo esto es la audiencia. Si la audiencia no pita, al final hay que hacer cambio y el cambio tiene que empezar pronto, porque si no le cuadran las cuentas, oye, pues no se puede seguir adelante, ¿no? O al menos de la misma forma. O sea, tapar el sol con un dedo es imposible, ¿no? Pero no es exactamente toda la información que tienes, ¿hay algo más? No, esta es la última ya y es la que te comento. Lo que pasa es que la he dejado para el final para comentarte lo otro. Aquí me tuve que reír. O sea, perdonarme, pero entre ataque de nervios, risa y mandarlo todo a tomar por saco, me tuve que reír. O sea, me llegan y me dicen. Que el principio de lo que yo comenté de la bronca de ayer, porque claro, quise que me lo dijera un poco más si me confirmara un poco más lo que había pasado. Bueno, me cuentan que esta persona oye una conversación acerca de esto, pero que la conversación era como que Fidel había propuesto o dicho o comentado o se estaba intentando empezar a hacer algo. Este algo va entre comillas. Yo pregunto, yo cuando me llega esto me pregunto. No me digas que hay una tercera parte de la docudrama. Y me contestan estas palabras sin respirar. O sea, me llegan y me dicen. A ver, no me digas que hay una tercera parte de la docudrama. Brutal, brutal, porque si la segunda parte no está yendo bien, que encima hagan una tercera parte. Yo sigo pensando que de David Flores dijo, recuerdo que dijo en uno de los programas estos de Monte Alto. Dijo, oye, ¿y por qué con tu hijo le pregunto a alguien? Pero parecía una pregunta como preparada, ¿sabes? Porque no le pilló de sorpresa. Dice, de eso hablaré más adelante. O sea, me parecería vergonzoso que hiciera una docu-serie o algún especial o algún programa hablando de él, sinceramente. Pues ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Entonces yo hago esa pregunta, ¿no? Yo llego y digo, no me digas que hay una tercera docudrama. Y me dicen, no exactamente. Entonces yo digo, ¿cómo que no exactamente? Otro Monte Alto, otra historia de estas, otras charlas de hablar y demás. Y dice, no. Digo, pero entonces matízame. Dice, pues mira, no te puedo decir lo que es porque entonces ya me descubro. Dice, y entonces te digo, no es exactamente una biografía de vida, no es exactamente una defensa de, pero sí va con el mismo tema. Y entonces yo sigo y le digo y le comento, no me digas que ahora me va a contar la vida de Fidel. Y me llega y me dice, no, no así. Entonces, Enrique, no, no así, te deja en el aire. Y le llego y le digo, mira, no, o sea, no, dime, dime. Digo, ¿qué es? ¿Una biografía de jurado? ¿Una biografía de Carrasco? Y me dicen, Isa, él está haciendo la propuesta. Es un, como dicen por ahí, es muy largo. Él está viendo que cuando se acaba una cosa necesita hacer otra. Ten en cuenta que tienen que generar dinero. Sí, a ver, claro, entiendo que él está, una vez que va acabando ya uno de sus proyectos, que es la segunda docuserie, dirá, bueno, ¿cómo puedo hacer ahora para ganar más dinero o seguir el negocio? ¿De qué manera? Y estaría pensando en otro proyecto, ¿no? Claro, entonces yo intentaba sacar que me dijera por dónde iba. Quería saber exactamente por dónde iba. Y me ha llegado y me ha dicho, de momento, lo único que te puedo decir, él es que pone, que dice, que ya estaba hablado y comenta, oye, vamos a llamarlo proyecto, me dice. Vamos a decir, que Fidel dice, oye, ¿qué pasa con este proyecto? Y la contestación es, no. Y digo, ¿cómo que no? Dice, no, no, le dicen que no, que ahora mismo no se puede, que con las audiencias que hay no se puede, digo. Pero entonces es que hay algo más. Dice, no, no, si Ideas tiene varias. Lógico. No, no, claro, Ideas tendrá muchas porque mientras que siga ganando dinero ahí, de una forma cómoda, que va su mujer vestida de guapa, para hacer un... Bueno, ganando dinero de una forma, para ellos, muy sencillita, fácil, ¿no? Gracias, Carmen, Buceta, por ese super sticker. Pues claro, él querrá seguir ordeñando la vaca, ¿no? Sí, exactamente, sí. Entonces yo he querido seguir preguntando y sí que es verdad que ya me había avisado al principio que no me podía atender mucho más y me ha dicho que más adelante hablaremos, pero que bueno, que eso es lo que tiene hasta el momento. O sea, que en otra ocasión nos vas a traer más información porque tienes que seguir hablando con esa persona, ¿no? Hombre, yo espero que sí, porque a mí me tiene que aclarar. O sea, porque volvemos a lo mismo. No es lo mismo que me haga una biografía, lo ha jurado, o que me haga una biografía de Carrasco, que también podría ser, puesto que está pidiendo las cosas de Carrasco, podría ser que fuera por ahí. Porque ya el colmo sería que si no hemos tragado bastante Fidel, que fuera a poner en diosamiento más a Fidel, aquí el rey del Olimpo al lado de Zeus. O sea, esto ya sería la... Bueno, la segunda docu-serie va en torno también un poquito a eso, es decir, gracias a Fidel, yo menos mal que estaba ahí Fidel, que me dijo que hiciera esto, que hiciera lo otro, en fin. O sea, algo así. No, lo sé, el caso es que yo he seguido preguntando y el querido y demás, me han dicho, dice, Isaac, ya te he dicho más, dice, ahora mismo las cosas en Telecinco están muy revueltas. Dice, ten en cuenta, dice, que se... Dice, no está todo cerrado de las propuestas que hay para el invierno y el otoño, otoño-invierno. Dice, no está todo, dice, hay cosas que tienen que cambiar, otras que tienen que desaparecer. Y están intentando que aparezcan algunas y aparece él con más proyectos que ahora. Le están diciendo que por la audiencia no. Digo, pero por lo menos le han dicho que no. Dice, sí, sí, le han dicho que no, que ahora mismo no era el momento. Digo, bueno, pues ya te lo contarás. Y me ha dicho, dice, más adelante, si puedo, ya te contaré cosas. Es que estamos hablando de que... Todo lo que han sacado nuevo en esta temporada de septiembre, digamos, todos los programas, ya sea el reality de Pesadilla en el Paraíso, la docu-serie, hasta Got Talent, que era algo de su fuerte, no les está funcionando. O sea, hay que fijarse que no les está funcionando nada. No, y parece ser, eso no tiene nada que ver con esta persona que me lo ha dicho, pero parece ser que sí que es verdad que Ortega Cano va a mover ficha. Además, era previsible. Sí, bueno, hoy ya se ha acabado el vídeo de que Ortega Cano ha dicho que va a ir a por todas, que va a ir a por todas. Oye, el maestro tal cual sobre el Rocío Carrasco. ¿Has escuchado lo que ha dicho sobre ti? Sí, sí, voy a ir a por todas, voy a ir a por ella, vamos, que la va a demandar. Ya le avisó Gloria Camila en su momento. Y, vamos, no es de extrañar, ¿no? Que a ella le compensa, que a ella le compensa a él, o sea, la denuncia, porque le van a pagar mucho dinero con respecto a lo que puede pagar luego de... Pues puede ser, puede ser. El problema es si se lo vuelven a parar, porque yo, por ejemplo, si a esto, a esto anterior, yo le dije cuando lo de la propuesta de Fidel y demás, y yo le dije, digo, oye, digo, ¿no será que todavía queda material grabado? Y esta persona se echó a reír. Y me dijo, dice, vamos a ver, dice, prácticamente, estas son las palabras literales, ¿vale? Dice, prácticamente que las dos docuseries estaban grabadas. Lo que pasa es que con lo de Gloria Camila, como digo, sí, claro, digo, está que lo dicen. ¿Tuvieron que grabar de nuevo? Claro, dice, hubo cosas que hubo que quitar. Y empezaron a grabar otro pequeño, porque gran parte tenían, que sí lo podían aprovechar, y empezaron a grabar otra pequeña parte que tuvieron que volver a quitar. Y volver a programar otra vez. Madre mía. O sea, que eso ha sido lo que les ha llevado también la tardanza de los planes que ellos tenían y demás. Entonces, cuando estamos grabando, estamos grabando, están grabando parte, horas. El resto ya estaba grabado. Como bien se ha dicho, y lo habéis dicho varios youtubers, pues yo lo confirmo que según me cuentan es así. Claro, hemos pasado, no tengo datos, ni trabajo en Telecinco, ni tengo nada que ver con Telecinco. A mí es lo que me están contando. Sí, estamos hablando de otoño a otoño. Bueno, está entrando gente nueva, es decir, que es una suscriptora que, bueno, pues tiene ahí un, ¿cómo se dice? Un vecino traidor. Bueno, vecino no es, es una persona que conozco, que trabaja allí y que es otro que está... No, hombre, lo de vecino es por el paralelismo con la vecina traidora de Ortega. Ah, vale, vale, no te había pillado. No te había pillado, pues sí, algo, un confidente espía o algo así. Un infiltrado, vamos a llamarlo un infiltrado. Pues sí, un infiltrado. Un infiltrado que está hasta la muela, porque la verdad es que... O sea, el problema es que, claro, le repercute a mucha gente, no solamente, o sea, le repercute a mucha gente, le repercute a muchos canales. Hay otros programas que no tienen que ver nada con Sálvame, que están ya protestando, diciendo que, bueno, que la gente directamente no es que no les vea a ellos, es que no ven la cadena. Claro, es que les está afectando tanto que es que directamente, es que incluso a los informativos Telecinco, que eran los más vistos, ya ni eso. O sea, es que le está afectando a la cadena en general. Hay gente con este hartazgo han dicho, yo Telecinco es que la borro, entre comillas, ¿no? Claro, y hay gente que ya está diciendo, oye, que es que tú estás jugando con mi trabajo. Porque una cosa es que tú te vayas a la porra por un programa como Sálvame, y otra cosa es que por culpa de Sálvame y por culpa de vuestra poca profesionalidad, os estáis cargando programas que funcionaban perfectamente. Un ejemplo, por ejemplo, como Telecinco, los noticieros, los informativos. Sí, los informativos. Lizardo, gracias, en un segundito voy a leer su superchat. Antonio, había sido del David que le ha dado la pedrada en la frente a Goliat Telecinco y lo ha herido de muerte, totalmente. Siempre con tus grandes comentarios y acertados, además, acertados, además. Yo creo que el pez chico, en este caso, se ha comido al pez grande, totalmente, porque al final yo creo que la gente ha valorado que se estaba haciendo injusto con una persona que al menos judicialmente no tenía la culpa y, bueno, se le ha hecho una cosa y derribo y, bueno, ya lo hemos visto todos, ¿no? Que los periodistas, los colaboradores, en este caso, como dice Isa, están ya hartos de no poder ser ellos, porque es muy complicado defender lo indefendible o defender algo que tú no piensas. Me imagino que tiene que ser terrible que me digan a mí, antes de entrar en un directo de un compañero, Enrique, yo sé que tú piensas blanco, pero tú hoy vas a defender el negro. Para mí sería súper complicado, porque, claro, si yo pienso en el blanco y quiero defender el blanco... Claro, claro, claro. Yo creo que tiene que ser súper complicado y ya luego, eso, es lo que os digo, estas personas han quedado marcadas casi de por vida, podríamos decir, en lo laboral, para luego, si acabasen alguno de estos programas, ¿quién te va a llamar luego? ¿Te van a llamar de Antena 3 para qué? ¿Para espejo público? Es que se salvan muy poco. Tienen que ser de fuera de la fábrica de la tele, en concreto. Tendrían que ser de fuera de la fábrica de la tele. Pues yo, ahora ya es opinión mía, ¿vale? Ahora ya es... Ahora soy Isa, esto es la información que a mí me han dado. Entonces, ¿antes quién eras? Hombre, quiero marcarlo, quiero separarlo, Enrique. Yo les he dicho la información que me han pasado. Yo en otro canal llegué y le dije que era una lucha de las 10 contra Goliath, pero que ganaría, que ganaría. Y poco a poco él tenía mucho apoyo, pero cada vez va teniendo más. Y los fusias, si no están cambiando de idea, sí están bajando, porque es que ya son mentira tras mentira, y ya no te lo desmonta uno, te lo desmonta otro, te lo desmonta otro. Es que la segunda docuserie, mira, la primera docuserie es una cuestión de una superproducción que han hecho, con un hilito de fondo, una musiquita, que te lo podías creer o no, evidentemente poniendo a un lado a la justicia. Vale, te lo puedes creer o no. Pero es que ya esta segunda, que yo evidentemente, yo una vez que me enteré que había una sentencia que decía lo que decía, digo, no, no, esto no puede ser. Y ya luego, la segunda, si es que se ha desmontado, si es que en el mismo capítulo te decía una cosa y la contraria al rato. Menos más que mi madre, menos más que mi madre se fue sin conocerlos bien. Y al rato te decía, menos más que mi madre al final retocó la herencia porque los conocía bien. Es que los conocía bien. Se fue de aquí conociéndolos bien. Entonces te queda como diciendo, señora, aclárate antes de hacer el guión, ¿no? No es que entiende mi pierna y cabeza, o sea, es que de verdad. Mira, yo te digo, a ver, que voy a decir cosas. Una, si esto te lo ponen como parodia, como una película de risa, pues te destornillas. O sea, te destornillas y vale, muy bien, muy bonito. Pero si te lo están poniendo como algo verídico, es que tú misma, o sea, ya no es que te desmonte tu padre y tu madre. O sea, y encima están fallecidos. Ya no es eso. Es que te desmontas tú. Tú. Claro, claro. Y luego hay otra cosa que, bueno, es que me lo ponen en bandeja. No me queda otra cosa. Nima y el gato Cotilla ha hecho un pedazo de vídeo hoy increíble. No pensé jamás, no pensé jamás que la paloma, la paloma esta, ¿cómo se llame? ¿García Pelayo? Sí, que incluso le ha dado un zasca. Le ha desmentido. O sea, hay que ver ese vídeo. O sea, hay que ver ese vídeo. Además, es que de verdad que es que lo documenta increíble, lo comenta increíble. Y es maravilloso verlo. Punto uno por Nima y. Pero es que además ha dicho otra cosa, que es que es la verdad. La verdad, tú tienes una grandísima, una grandísima persona en la música. Tú eres la heredera universal. Tú tienes los derechos si pones música de otras personas. Es todo muy extraño. Si ya te digo que no hay por dónde cogerla. Porque mira, por ejemplo, en el documental del compañero Juanjo, lo más lógico es que si el padre, el padre es el que va a hacer documental, lo lógico es poner a la, o a la, no puede poner a la hermana, evidentemente. Bueno, pues has puesto a la hija, ¿no? Qué mejor promoción que poner a tu hija. Es lo lógico. ¿Cómo no ponen a Rocío Jurado, a la madre? No sé, torpeza, no sé. No, torpeza no. Lo que digo siempre, está vacía. Está manipulada. Es una opinión. Es lo que yo veo. Es lo que yo pienso. Está manipulada y vacía. Entonces, pues no tiene lógica nada de lo que hace. Nada. Y bueno, si aquí lo que quieren tapar, dar, ionizar o poner es que son malos empresarios, perdona, serán malos empresarios cuando le has cambiado, quitado, modificado del nombre de Rocío a nombre de otra persona. Pero si una persona que no ha trabajado nunca, no tiene un duro, y resulta que otra persona que ha trabajado 19 días, pues tiene un montón de bienes, ya sea millonario o no lo sea, de verdad, que llamen al inspector Gache y que se ponga a investigar porque es que estoy yo con la Pantera Rosa, porque vamos, ya es que, no sé, yo ya no sé qué. Antes de hacerte una pregunta, recordarle a la gente, por favor, que le dé like, ¿vale? Somos más de 1080 personas en el directo, por favor, dar like, suscribirse al canal secundario Enrique García 2.0. Y otra preguntita que te tenía que hacer, hoy, bueno, en el capítulo de ayer, te habla sobre Ortega Cano y de cómo le cuenta a su madre las malas vivencias que tuvo con Ortega Cano, una especie de mala vida que, bueno, deja entrever, ¿no? Al final, ¿a quién deja mal? Porque si su madre, esas confidencias, como bien la palabra misma la dice, son confidencias, ¿cómo se le ocurre contarlas en público si se supone que eso se lo contaba en privado para que, para desahogarse? Vamos, suponiendo que sea verdad, ¿eh? Que ella lo puede dos cosas, exagerar, manipular o incluso mentir, que no lo sabemos. Pero al final hay una persona que no está aquí, que es la que se lo contó, que no puede defenderse. Chelo, gracias. A ver, yo a eso te contesto varias cosas. Uno, a mí no me vende la moto, porque a mí no me vende la moto, porque yo lo he vivido, lo he leído en revistas y lo he visto en programas y entrevistas. Vivido en ese momento de esa entrevista o de ese programa, porque antiguamente no se grababan los programas, no podía grabarlo. O lo veías o no lo veías, ¿vale? Carrasco era una señora, Carrasco era una persona que su vida primada era suya y, sin embargo, su vida artística como si se tenía que subir encima de una cabra. O sea, lo que era su vida artística, lo que la pidieras, lo que la pidieras, no había problema. Tenía que interpretar, tenía que bailar, tenía que besar, tenía que saltar, lo que tú la pidieras. Pero su vida privada era su vida aprudada. ¿Qué clase de hija eres tú que has vendido hasta las bragas que tu madre llevó a un hospital en la otra punta de América? Con eso ya está dicho todo. Ahora, con Ortega Cano, es una persona que también tiene carácter. Hay que tener mucho temple y hay que tener muchos pesos para ponerse delante de un toro. Pero es que precisamente esas personas que se ponen delante de un toro también tienen otra mentalidad, precisamente porque les pasa igual que otras profesiones de riesgo, que tú te vas de tu casa, le das un beso a tu mujer y no sabes si vas a volver. Hay muchas profesiones que cuando tú te vas de casa no sabes si vas a volver. Y esas personas tienen otra forma de pensar, sean militares, policías, etc. No sé si yo creo que lo estoy explicando bien. Sí, 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 hombre, claro, por supuesto. Hay algunas que son más de riesgo y evidentemente se entiende. Vale, entonces dos personas que tienen mucho carácter, yo no digo que no se levante la voz. Yo misma, cuando hay algo que no entiendo, a mí lo que me dispara es cuando hay algo que no entiendo. Nadie ha dicho que sea raro que en una pareja se griten. O sea, raro es el día que o la semana que no se levanta uno más la boca que el otro dentro de unos límites. Por supuesto, estamos hablando por un enfado y cada uno de su padre y su madre. A lo mejor ella grita y él no, o viceversa, o los dos se gritan o ninguno de los dos se gritan. Pero normalmente siempre hay enfado, mientras que no se sobrepasen unos límites establecidos de cordura, lógico, y por supuesto no haya ningún tipo de maltrato, es lógico y evidente, ¿no? Gracias, Lizardo. Para mí, Rocío Carrasco miente, manipula, exagera e inventa todo lo que onicierne, concierne a su vida. Vale, gracias, Lizardo, por ese superchat. Totalmente de acuerdo, Lizardo. Así que es eso, porque ya te digo, hay personas que tenemos mucho carácter, tenemos mucha forma de hablar y demás, pero quien te conoce sabe que no es así. Entonces, yo lo que ella quiere dar a entender, es evidente que yo no vivía en esa casa, no estaba dentro, pero si eso hubiese sido así, volvemos a lo mismo y ya sé que hay por ahí algunos youtubers que me van a acribillar por esto, pero Amador tiene su parte buena y su parte mala como cualquier persona, pero su hermano la idolatraba, la quería, la adoraba. Entonces, si él se hubiese enterado que alguien le toca un pelo a su hermana, yo te digo a ti que, vamos, que se hubiera montado y hubiera matado. Claro, es que una cosa no quita a la otra. Mira, ni Amador, ni Rocío Carrasco, ni Antonio Di Flores, ni yo, nadie es perfecto, todos cometemos errores, todos metemos la pata en cosas y habremos hecho cosas bien y cosas mal en nuestra vida. Ellos, evidentemente, al ser públicos, pues se saben ese tipo de cosas, pero eso no quita a que sepamos reconocer que Amador por su hermana mataba. O sea, ni lo quiero bendecir, ni tampoco hay que pisotearlo. Ha hecho cosas bien, ha hecho cosas mal. No, es reconocer la verdad, es reconocer la verdad. Que ha hecho cosas mal, pues oye, como tú. Y además, además que los vídeos de Meroteca, los vídeos de Meroteca, es que yo flipo porque la docu-serie está en el nombre de Rocío, se ponen vídeos de Meroteca que digo, no sé si este vídeo lo han metido para que nos riamos o para que lloremos, porque es que el vídeo lo han puesto como para desprestigiar y el vídeo de Rocío Jurado, hablando bien de Gloria Moedano, y de Ortega Cano, y de Amador Moedano, no me concuerda con lo que tú luego dices, porque siempre hay una justificación. Sí, pero lo decía porque no sé qué, y ya se inventa un rollo y te saca lo malo, y tú dices, bueno, pero no estoy entendiendo nada. A ver, ¿tú qué la has visto? Porque yo la primera docu-serie, con mucho doleor y con mucho cabreo, me la tragué entera. ¿Vale? Yo la primera docu-serie, había veces que decía, tengo que quitarlo, y de hecho digo, no, para poder, tengo que verla. La segunda parte, he visto lo que vosotros habéis puesto. ¿Vale? Cuando yo le haces una pregunta a una persona, esa persona te contesta en función de lo que cree, o en un momento determinado, si es algo que tienes que recordar, puedes parar un poco a recordar, pero ella, cada vez que le hacen una pregunta, o es una pregunta que ya te la has leído 700 veces y contestas como los papagayos, como cuando ibas al colegio y recitabas la tabla de multiplicar, o te quedas, que es que no sabes, te quedas parada, no sabes seguir, no. Pero vamos a ver, chicas, que te están hablando de tu vida. Y es que, aparte de todo esto, aparte de todo esto, Isa, hay que recordarle a la gente que aunque a nosotros nos parezca que va todo de corrido, hay habido cortes, hay habido cortes. Os recuerdo, por si para los que lo hayáis visto, hay momentos en los que está llorando, o se le salta las lágrimas, y en el siguiente corte está con los ojos blancos. Entonces, ¿cómo ha pasado aquí? ¿Cuánto tiempo ha pasado aquí, entre maquillaje y maquillaje? Pues pimienta, cebolla o cualquier cosa parecida. No, no, por lo visto dice que han pillado ahí unas lágrimas artificiales por error. No, está bien, está bien. Han pillado unas lágrimas artificiales en la mesita de al lado, ¿no te lo dije? Sí, en una parodia, que por cierto, tienes parodias maravillosas. A ver si la gente se da una vuelta por los canales y ve. Y por cierto, igual que las hemisotecas son muy buenas, canales antiguos de los youtubers también son muy buenos y no viene mal volver a verlos. Sí, de hecho, claro, yo no voy a comentar de nuevo lo que ya comenté. Es decir, los vídeos están ahí, yo ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero sobre lo de Ortega Cano yo ya di mi opinión, ya reaccioné, pero están ahí, ¿no? Yo creo que el que quiera verlo nada más que se tiene que dar una vuertecita y lo encontrará, ¿no? Pero vamos, básicamente lo que hemos hablado. Me parece bastante feo que si la madre, en este caso Rocio Jurado, nunca públicamente quiso hacer ningún comentario malo y quiso vendernos como que eran una familia modélica con sus hijos, con Ortega Cano y tal, no entiendo por qué ahora ella, además, no seguidamente, sino 10, 12, 15 años después, quiere pisotear algo que la madre dejó bien, es decir, que dejó como bien construido, ¿no? Enrique, a lo que no hay derecho, me tengo ya que preparar para irme, a lo que no hay derecho es que una persona que desde muy jovencita, desde muy jovencita peleó, luchó con mucha gente machista en aquel momento, con muchas caraduras que había, que los hay hoy en día también, pero me refiero que abusaban todavía más en cuanto a la realidad de las mujeres. Con todo lo que esa mujer ha vivido, con todo lo que esa mujer ha recorrido, que ha recorrido el mundo entero, llevando como bandera a España y a Chipiona, y con todo lo que esa mujer ha cantado, que venga, lo siento mucho, pero para mí sigue siendo una niñata, porque no ha crecido, no ha madurado y sigue siendo una niñata, ha de... ¿Estás ahí? Sí, 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 te escucho, que es una niñata, es una niñata. Ahora mismo, si Amador hubiera sido el heredero de los derechos de autor, yo te digo a ti que ahora mismo Rocío Jurado estaba sonando en los 40 principales y estaban haciéndose homenajes, ese museo estaría en lo más alto, la gente querría ir a verlo, simplemente por la forma de organizar y de hacer las cosas. Se le puede criticar cualquier otra cosa, pero eso no se le puede criticar, lo he vivido, o sea, lo he visto, cómo él organizaba las cosas, me he informado de ello, entonces no lo entiendo. Enrique, cariño, es un placer hablar contigo, es una maravilla estar en el chat tuyo y demás, pero el trabajo obliga, me tengo que ir a trabajar. Sí, escucha, pues le decimos a la gente, que tenemos aquí más de mil espectadores, que estamos pendientes de otro directo, cuando tengas más información, ¿verdad? Sí, cuando pueda, porque me ha dicho que no me podía atender ahora, le he dicho que quería seguir haciéndole preguntas y me ha dicho que más adelante, no me ha dicho cuándo. No sé si esta semana, no sé si la semana que viene me ha dicho que más adelante. Porque también dice que es que me ha dicho eso, que es que en Telecinco hay una bomba a punto de estallar, entonces depende de cuándo también estalle la bomba. Vale, vale, estupendo, pues nada, no quiero robarte más tiempo, yo me voy a quedar aquí con los espectadores, que tengo que comentar alguna cosita más, algún temita más, y nada, muchísimas gracias. No, Enrique, si sabes que todo lo que pueda, aquí estoy. Besitos a todos, por favor no olviden su chat, suscribirse al canal secundario de Enrique, tispear los vídeos de Nimai, que de verdad que no sabéis lo que os perdéis. Nimai y el gato cotilla, suscribirse. Acostumbraros al oído, a escucharlo si queréis, vais a descubrir de verdad a alguien narrando muy bien, muy bien y dando muy buena información. Os dejo de verdad, besitos, pasadlo bien, divertido, ser buenos, dar muchos likes, cuidad con los comentarios y me voy. Besito, chao, chao. Bueno, para que el que no lo supiera, lo repito, es una suscriptora moderadora del canal y que bueno, oye, por suerte o por desgracia en este caso, pues tenemos una información de primera mano. Tuve que silenciar un comentario que dijo Radiopatio, me sentó mal, evidentemente. Yo, si... A ver, a mí, como entenderéis, a mí, como cualquier compañero, nos llega información a por botones, en Instagram, en Twitter, por privado, y si yo dijera todo lo que a mí me viene, yo primero lo contrasto. Entonces, yo no puedo contrastar esto y me tengo que fiar de esta persona. ¿De esta persona me fío? Sí. ¿De otras que me han contado cosas del estilo? No. Pues entonces no lo comento. Esto, sí. ¿Por qué? Porque es una persona de la cual me fío, porque ya lleva varias informaciones que me ha dado, que son válidas, me ha conseguido contacto, entonces es una persona de la cual yo me fío. ¿Vale? Estamos cerca de los 1000 likes. Todavía no nos vamos. Os tengo que comentar algo también importante que estáis comentando en el chat y que le puede caer una bien gorda a Kiko Jiménez. Amigos, a Kiko Jiménez. No sé si la habéis...